Música Más de 60 estudiantes de 8 regiones de nuestro país, desde Arica hasta Osorno, se han desplazado hasta la región para trabajar codo a codo junto a 70 emprendedores, donde pudieron conocer sus propias localidades. Música Música El dejar de ser el estudiante a ser alguien que tiene que enseñar algo, el que tiene que motivar a la gente, el que tiene que guiar la actividad. Música Muy diferente a cualquier experiencia universitaria por el tema de las competencias, o sea, de la rivalidad, de yo ser mejor que tú, eso con un enfoque social se elimina por completo y solo uno se enfoca en hacerlo lo mejor posible. Música Es que me hace sentir muy bien, me hace sentir apoyada, siento el cariño que nos entregan, vienen con otras ideas, con otros conocimientos y a uno la potencia en eso. Música Y creo que esta es una instancia que crea una cohesión social importante, que permita que empecemos a levantarnos entre todos. Y al final las ideas abundan, lo que falta a veces son oportunidades, y esas oportunidades no son ideas que flotan en el aire, son más bien personas. Música Es una oportunidad única, uno de repente está muy inmerso en lo que es el mundo académico, muy inmerso en lo que es su propia escuela, y no tiene la oportunidad de conocer otras realidades, otras carreras, y acá confluimos, compartimos historias, así que eso es lo que me motive y lo que me tiene acá. Música 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 Ahora quiero seguir con Valor para seguir aprendiendo nuevas técnicas de ellos y conocer gente que lo valora a uno. Música 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 Música